Mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo No me hable y no me diga nada y siéntelo Mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo No hablo y no digo nada, siéntelo Un beso de boca a boca percibe mi arroja Sin algo que provoca que te vuelvas ya loca Cuando estamos a sol a los dos en la cama Si me cuentas tu mañana, siempre la que me ama Boy, I know that I wanna feel your body tonight All that shit that you're talking, oh, it better be right